Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Registra Michoacán un repunte en jóvenes que ingresan a las instituciones de educación media y superior a retomar sus carreras luego de abandonar las filas de la delincuencia organizada. Al cerrar la puerta ante la delincuencia organizada, los jóvenes tienen que hacer algo. Y es ahí donde entran las instancias. Han dicho que sí ha habido un mayor ingreso de alumnos en las escuelas de estudio medio superior, como es el colegio de bachilleros, como lo es también el CECITEM, las instancias del CONALEP. En entrevista, el secretario de los jóvenes, Rodrigo Maldonado, destacó que con los operativos de seguridad que se intensificaron en Michoacán desde enero, también hay un mayor número de jóvenes que se integraron a las labores del campo. Yo asumo que sí se están quedando, porque la producción del campo es quien la tiene que generar. Los padres están obviamente dando a los hijos la oportunidad de que trabajen la tierra y eso lo podemos ver en los resultados de las áreas de desarrollo rural. Aunque sin dar cifras, destacó que en consecuencia también disminuyó considerablemente el número de jóvenes que han perdido la vida en actos delictivos. Definitivamente ha disminuido, yo no tengo el dato, este dato lo da el área de seguridad pública o de la procuraduría, pero definitivamente se ha frenado de una gran manera la serie de asesinatos de jóvenes. Y nos queda también muy claro por los reportes que han dado las instancias correspondientes que la gran mayoría de quienes estaban integrados dentro de la delincuencia organizada pues eran jóvenes hasta menores de edad. Rodrigo Maldonado dijo que a través de la instancia que representa y algunas otras instituciones se trabaja en la creación de proyectos productivos para que los jóvenes tengan en qué emplearse y se alejen definitivamente del crimen organizado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.